Sigue con la gente por el tiempo que ya tiene, pero tú puedes acabar en el segundo Sigue con la gente por las cosas que nos quieran, baby ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú te hicieras, tú sabes la cosita que te hicieras Pero si de tu parte tú te hicieras, como comida caliente te cubieras Baby, porque tú te hicieras, me merezco el pari, te siento como la cumuladora y me la impari Que no te pierdas, tú 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 no te pierdas Porque si de tu parte tú te hicieras